Como resultado de la eficiencia en la gestión y ejecución de recursos públicos, Morelia está avanzando en lo que se refiere a la infraestructura vial. La actual administración municipal ha logrado dar mantenimiento a calles y avenidas de la capital michoacana. En lo que corresponde a las acciones de bacheo y reencarpetamiento, la administración que encabeza Alfonso Martínez, ha invertido un monto global de cerca de 120 millones de pesos, en tanto que este año la proyección es invertir 60 millones más en este rubro. En esta administración, por encomienda del alcalde, se ha hecho un esfuerzo inédito por reparar las vialidades de la ciudad. Con apoyo de los transportistas y de los colonos, nos hemos enfocado en brindar mantenimiento a las calles más transitadas y que presentaban mayor abandono por parte de gobiernos anteriores, lo que nos ha permitido hacer proyectos viales como nunca antes. Esto lo dijo el secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, Juan Fernando Sosa. Añadió que mediante el programa de mantenimiento vial se han atendido cientos de vialidades durante la actual administración, al detallar que con recurso del año 2016 se destinaron más de 16 millones de pesos para las labores de bacheo y alrededor de 50 millones para reencarpetamiento de 13 calles y avenidas, tales como Bucareli, Carpinteros de Paracho, Curtidores de Teremendo, 5 de Febrero, Batalla de Casamata, Manuel Muggis y Morelos Sur, por citar algunas. Respecto a las labores de bacheo, Sosa Tapia indicó que la actual administración ha invertido entre el doble y el triple de los recursos que se destinaban a este rubro, ya que pasados gobiernos generalmente presupuestaban tan solo 5 millones de pesos al año en esta área, en tanto que en la actual se han destinado hasta 16 millones de pesos en un solo año.